La profesora María del Mar Ramírez Alvarado encabeza la única candidatura a decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Acompañada de todo su equipo, ha organizado una jornada de puertas abiertas para dar a conocer a todos su programa de canal titulado Pensar la Facultad. Bueno, para estas elecciones a decanato he presentado un programa para abarcar los cuatro años que ocupa este mandato que tiene distintas líneas estratégicas, en concreto diez líneas estratégicas, cada una de estas líneas situadas en distintos ámbitos o que tocan distintos terrenos o áreas de influencia de interés dentro de la Facultad. Se adapta a las nuevas necesidades y oportunidades también que nos ofrece el mercado laboral actual, la situación del contexto profesional en el que estamos y yo creo que puede aportar una visión muy interesante para lo que es la Facultad. En esta jornada, tanto alumnos como profesores han podido intercambiar ideas sobre los propósitos del nuevo equipo de canal, que según afirman en su manifiesto tendrán siempre como referentes la flexibilidad, el diálogo y la apertura. Todos hemos sido tropas, hemos sido soldados antes de estar aquí arriba y sabemos que a veces hay una diferencia grande y una barrera importante entre las necesidades de lo que es la Universidad, la Facultad y la política universitaria que se ejerce desde el decanato y vamos a intentar que esa diferencia no exista. Tanto la futura decana como su equipo han explicado que no se consideran meras figuras políticas, sino trabajadores al servicio de sus estudiantes y de su propia facultad. Es una persona honrada, una persona muy trabajadora y que sigue quizás el mismo principio o lema que yo me aplico diariamente, que es hacer el trabajo y hacerlo bien. Mi empeño un poco es en el de trabajar, en el de mirar al futuro, plantear objetivos que puedan ser realistas, que puedan lograrse y en esta línea llevar a cabo acciones, acciones que nos unan, que lleven a cabo o creen y consoliden redes de trabajo, que unifiquen esfuerzos, que pongan en común energía, eso es lo que yo pretendo. ¡Gracias!